La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay Presenta Carrasco Viajes, en abril salida confirmada a Sudáfrica Estos ríos subterráneos filtran por la piedra calista de la que está hecho todo este lugar y además de la que están hechas las construcciones mayas y van cayendo en forma de cascadas hacia abajo del seno Los buzos pueden acceder a esas galerías y recorrer de cenote en cenote e incluso salir al bar Pasando por hermosas playas, planicies, acantilados, montañas, joyas de la arquitectura, vida nocturna historia, tecnología, comidas típicas, paisajes espectaculares, jardines perfectos y cuevas de gitanos Todo es una obra de arte dentro de esta iglesia La gente viene a Holbox por ser una isla paradisíaca rodeada de playas de mar turquesa, agua cálida, playas de arena blanca y además una reserva ecológica Sin embargo cuando llegamos acá descubrimos que pasa en el pueblito Come el picante, chile habanero tiene? Chile habanero Fue tocarle al chile y empecé a transpirar, dame agua Guau, 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 guau Acá se come con picante Piña deer Per Quentin No ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque el agua es cristalina no se llega a ver el fondo, solo se ve en algunas partes donde caen los rayos de sol que hacen como una especie de linterna concentrada y ese rayo sí llega hasta el fondo. Lo que sí vemos son peces que viven acá, es bastante grande, así que me voy a tirar a ver hasta dónde se ve por abajo del agua y si está frío. Acá estamos debajo de una de las cascadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a lo complicado del sistema de caverna subterránea, que hace muy difícil hasta los buzos más experimentados. En 1905 un vicecónsul de los Estados Unidos llamado Edward Herbert Thompson, él escuchó hablar acerca de la práctica del ritual de los sacrificios de doncellas vírgenes que eran arrojadas al interior del pozo, cargadas de muchísimas joyas. Entonces mandó a traer una draga, una pala mecánica, que montó sobre una plataforma y comenzó a dragar la sedimentación del interior del pozo. Y del interior del pozo recuperó una enorme cantidad de objetos, como por ejemplo este disco de oro. Vean ustedes todas las cosas que se recuperaron del interior del pozo. Había elementos de oro, había de cerámica, había de jade, pero principalmente también habían cuerpos humanos. Cantidad de huesos, sí, cráneos inclusive, que todo fue recuperado del interior. Nada más que el estudio de las osamentas nos indicaba que no solamente mujeres eran sacrificadas, también jóvenes, adultos, hombres, eran arrojados al interior del pozo. ¡Vamos! 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 Voy a tirar de la parte alta. Esto es espectacular. Acá estamos en la parte que no fue tocada del cenote. Aquí vemos las raíces de 25 metros de los árboles que bajan a la superficie del agua. Y en esta parte de la pared hay una cascada que va bordeando acá sobre las rocas. Este es uno de los espectáculos más hermosos que tiene la naturaleza. ¡Vamos! 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 En toda la península de Yucatán hay varios cenotes. Algunos, que están cerca de los lugares turísticos, son los más conocidos, pero hay otros que todavía se conservan prácticamente vírgenes en medio de la selva del manglar, solamente conocidos por los habitantes de la zona. Así que siguiendo las recomendaciones de ellos, vamos a buscar uno de esos cenotes. Esta es una de las pequeñas grietas que se van haciendo con la filtración de agua. Lo que vemos acá es la piedra caliza. Este tipo de conexiones pueden llegar hasta cientos de metros bajo tierra, incluso a cuevas subterráneas con grandes extensiones de agua, los cenotes cerrados. Hay que tener mucho cuidado donde se pisa porque en muchos casos están cubiertas por estas hojas, por la vegetación. En otros casos como este están abiertos, pero uno puede caer perfectamente hacia abajo y quedar atrapado. Así que vamos a seguir para encontrar los cenotes. Hay que tener cuidado. Y a ver si descubrimos ese que nos indicaron que parece que es uno de los menos explorados, por lo tanto vamos a tener una idea de cómo era la formación original en la época en que vivían los malos. Ya estamos más bajo que las superficies, se empiezan a ver los primeros desprendimientos, y más adelante están los cenotes. Vamos para allá. Son plantas mucho más grandes y como más helechos, y acá ya empezamos a ver la primera parte de la caverna. Parece repetitivo, ¿no? Pero uno acá realmente parece que está en el paraíso. Es un cenote a cielo abierto. Uno de los más antiguos. Hay tres tipos de cenotes. Están los cenotes que son una caverna que todavía están debajo de la tierra, a los que solo se puede acceder por túneles o por los mismos ríos subterráneos a través del buceo. Están la segunda clase de cenotes, que es la caverna, pero que el techo se desprendió parcialmente. Por lo tanto, dejan entradas de luz y uno puede estar todavía bajo la bóveda. Y los terceros son estos, los más antiguos. Este es uno de los cenotes más antiguos que hay en esta zona. No se sabe la cantidad de años que tiene. Puede tener cientos de miles de años. El techo de la caverna se desprendió ya hace miles de años y es lo que forma hoy el fondo del lago del cenote. Estos son los lugares sagrados. Protegidos de las inclemencias del clima. Y además, como creían los mayas, una conexión con el inframundo. Lo cual era bastante literal porque estos cenotes están conectados por una red de laberintos subterráneos a los cuales si se accede en esa época era prácticamente imposible. Solamente las personas que pudieran aguantar mucho la respiración podían explorar algunas galerías y muchos quedaban atrapados adentro. Pero si se accede, los buzos pueden acceder a esas galerías y recorrer de cenote en cenote e incluso salir al mar. La fauna es impresionante. Está lleno de aves. Muchas de ellas viven incluso en las paredes del cenote o hacen sus nidos dentro de las cuevas. Y la fauna que hay dentro del agua también es muy particular. Es más, acá hay especies que solamente viven en estos cenotes. Especies de peces ciegos que no necesitan luz y que durante toda su evolución de millones de años fueron viviendo absolutamente a oscuras. Por lo tanto, se les atrofió el sentido de la vista y desarrollaron otros con los cuales sobrevivieron. Al encontrarnos nosotros, el ser humano, con estos lugares descubrimos esas especies y ojalá que ese hábitat siga inalterado porque son maravillas de la naturaleza que se crearon en ambientes, en ecosistemas tan cerrados como estos cenotes que tenemos que preservar. Miren esto porque es impresionante. Vamos a retirar el agua porque ya no aguanto. Esta es la parte de abajo de la caverna y por lo que vemos hay galerías que conectan con otro lugar. En principio, vamos a tirarnos a ver qué hay acá y después vemos a dónde podemos llegar. El agua es absolutamente transparente. Se pueden ver incluso plantas que crecen debajo del agua ya que como la luz del sol atraviesa el agua pueden vivir perfectamente en ese lugar. Son plantas de superficie pero como el ambiente es tan cristalino crecen debajo del agua. Hay algunos peces que como decíamos son endémicos muchos de ellos son ciegos y otros son introducidos después más adelante por el hombre que cultivaba peces en estos cenotes. Pero muchas de las especies que vamos a ver debajo son endémicas y en la gran mayoría de los casos sobre todo en las partes oscuras son peces ciegos. Es impresionante estar adentro de esta caverna donde se ve todo, se ve varios metros por abajo de la superficie. ¡Espectacular! ¡Gracias! 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 Carrasco Viajes desde hace 10 años la nueva manera de viajar! Si quieres recibir datos de lugares e información del programa mandá un SMS con la palabra FOCAL1414 y lo vas a tener en tu celular… mandá FOCAL1414 Presenta Carrasco Viajes celebrando sus 10 años… informate de nuestras salidas grupales acompañadas para el 2017. Hoy vamos a conocer el Paraíso, una isla en el mar Caribe, rodeada de naturaleza, en medio de una reserva ecológica, con calles de arena donde no hay vehículos, y la gente transita a pie, en bicicleta o en carritos de golf. La vida pasa sin preocupaciones y, según dicen, es el lugar ideal para vivir. Es la isla de Olbosh. Y esto es parte del encanto de la zona, porque es muy difícil encontrar grandes construcciones. De hecho, acá todo está regulado, y regulado por las mismas personas que viven acá y quieren preservar este sitio tal como está. Las construcciones no se permiten de más de dos pisos, y las construcciones altas se hacen de madera. Eso si estamos en el pequeño centro, que además está ubicado muy cerca del puerto, por lo tanto, la mayoría de las comidas típicas son hechas en base a pescado, que llega fresco directamente desde las embarcaciones hacia la cocina. Toda la gente de aquí ha sido desidentes de piratas. La gente que vivía por esta área vivía en el Ojo de Agua, en el manantial, desde aquel entonces de los mayas. De ahí se pasó la gente a vivir en esta isla. Y solamente con barquitos de madera, sus velas, iban a buscar agua para traerla para aquí en Olbosh. Si hay algo que caracteriza a la comida mexicana es el picante, y especialmente los chiles más picantes del mundo. Este es uno de los restaurantes que hay acá, y vamos a probar las comidas típicas. Y entre las comidas típicas, como estamos en México, vamos a probar los picantes. Acá hay distintos tipos de picantes, y parece que el más picante de todos es el chile habanero. Se llama chile habanero porque en principio lo importaban de La Habana. Según dicen, es uno de los más picantes del mundo. Vamos a ver si me da para probarlo. Primero vamos a ver qué comidas hay. Bueno, acá están los picantes. Ahí está, el chile jalapeño y el chile habanero. El chile jalapeño y el chile habanero. El chile jalapeño parece que después de llegar a dar un poco de ardor en el estómago, dicen que el chile habanero es más picante. Sí, es el chile que no hace daño. No hace daño. No da gastritis curable. Algunas enfermedades como la gripa es muy bueno el chile habanero. Es el único chile de México que no da gastritis. ¿Pero es picante? Es muy picante, pero en serio. Bueno, ¿lo querés probar? Voy a intentar. La gente cuando lo prueba generalmente, acá viene gente de otros países que no lo han probado. ¿Cuál es su reacción? La reacción es que se pone colorado o a veces pone rojo, a veces no aguantan. Y no sé, la desesperación de lo picante que sienten en la boca, la sensación. Es muy picante. Es como sentir algo caliente dentro de tu boca, que tomas agua y no pasa. El habanero es más picante que el jalapeño. Sí, es el más picante. Es el número uno. Más picante. Los chiles en México. Esto es el chile habanero. Verde. Voy a poner un poquito acá. Bueno, lo voy a hacer así. ¡Papá, la pelota! ¿Te toca? Se me duro. La acabo de tocar con la punta de la lengua y se me acaba de dormir la lengua. Me sigo a comer esto y me voy a morir, te juro. Esto es impresionante. Se me acaba de dormir la segunda mitad de la lengua. Pero la voy a ir durmiendo a poco porque así no lo siento después. Ahí vamos. Pará que ya te digo. Te juro que se me empiezan a caer las lágrimas. Se me empezó durmiendo la lengua y ahora se me está durmiendo toda la garganta. No, no, es impresionante. Te juro que es impresionante. ¿Ya? ¿Se nota? Está riendo. Está pirando. Los mayas aquí le llaman Xnipeque. El Xnipeque es el significado y el Xnipeque es hocico de perro. El hocico de perro es el que cuando lo comes el chile queda tu boca de fuera. Y el náhuatl es tlaxcali. Tlaxcali es boca, lengua de perro. Igual la lengua cuando lo comes queda la lengua fuera. O sea, al quemarte la boca no aguantas la quemazón. Entonces cuando empieza uno con la lengua de fuera para coger el aire y sacar y respirar. Ahora sí que el aire fresco para que se vaya refrescando poco a poco la boca. Pero sí, es muy bueno y es curativo el chile habanero. Es tradicional de esta región de Yucatán. Es buenísimo. Yo les recomiendo que lo prueben porque es buenísimo y le da sabor a la comida. ¿Con qué se te va? ¿Con qué se te va? Te pones un poco de sal en la boca y la sal lo que hace es que se desintume de un poco tu lengua. Porque esa es donde siente uno la picazón del chile, la lengua y con eso basta. Un poco de sal y con eso se calma un poco lo picante del chile. Muchas gracias. De nada. Vamos a buscar un poco de sal. ¿Dónde hay sal? En la mesa. Vamos a la mesa a buscar sal. Porque me voy a tener que comer un kilo de sal porque no solo la lengua. Acá se me está durmiendo todo hasta abajo. Este no hay problema para que salga después, ¿no? Cuando voy al baño no me va a pasar nada. No, no, no. Con este no. Menos mal. Gracias, ¿eh? Bueno. A ver si se entiende. Acabo de poner, pero mínimo, 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 un pedacito así de chile arriba de un espárrago. Y me acaba de dormir toda la lengua, la garganta y todavía hasta ahora siento toda la boca así. Voy a buscar sal a veces, me va. Voy a buscar un poco de sal. Ahora se me fue un poco. Me veo que es esto. Me veo que es esto. Fue tocarle al chile y empecé a transpirar. Dicen que es vasodilatador y que es bueno para la gripe y todo. ¿Y qué? Y que te saca todo. Te saca todo, te saca todo para afuera. No te queda nada. Te mata cualquier virus. Dame un poco de sal porque dice que con sal te va. ¿Sal? ¿Sal te va? No más ya le dicen, no sé qué palabra utilizó, que significa o cisco de perro o lengua de perro porque dice que haces así. No funciona lo de la sal, no lo hagan. Dame agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. No, esto es el más fuerte. Y para comer hay varias opciones. Obviamente la comida es mexicana como tacos, tortas, quesadillas. ¿Qué están comiendo? ¿Tiene picante o no tiene picante? Sí, tiene picante a huevo. Sí. El cabezón. El chile habanero. Come picante, come el picante. ¿Chile habanero tiene? El chile habanero. Yo probé hoy chile habanero por primera vez. Un poquito y casi me muero. Se me durmió la lengua. Me puse, empecé a transpirar. Pero a mí me dijeron que acá comen, comen bastante, ¿no? Chile entero. El vivo, el vivo, entero. ¿Cómo hace? Quiero que me expliquen cómo hace porque... A mordidas. Sí, pero sí, sí, sí. ¿Qué es lo bueno? ¿La sensación? La sensación. Que no pierde la sensación del picante. Eso es todo. No, no la pierde. De la de por horas te deja picante. Ajá. Y eso es lo bueno. Es lo bueno. La sensación que no comes, muerdes. Es una frutita, como una fruta. Ah, no, muerdes. ¿Y que eso le da más sabor a la comida? No, no, es más sabor. No, no, te ilustes más a comer la comida. Así. Lo mejor es cuando sudas. Sí, sí. Cuando sudas es porque dices, quiero más. No, no, yo decía, no quiero más. No, eso te motiva a comer más. Es lo mejor de todo. Te motiva a comer más. Bueno, mañana voy a probar de nuevo. La verdad. A mí me motivó a tomar agua, lo único que me motivó. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, mandá un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Mandá FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Y van a poder ver hacia arriba, hacia abajo o entre 160 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube. Y al abrir estos videos, los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo, hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Carrasco Viajes celebra sus 10 años. Consultá por todas nuestras salidas acompañadas grupales para el 2017. Infórmate por el 2604-8330. Carrasco Viajes. 10 años conociendo el mundo contigo. Y desde América, nuestro próximo destino en grupo es a Europa. Recorrimos la península ibérica y vamos a visitar la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. Y estamos frente a la obra más impresionante de la ciudad de Barcelona. Vamos a conocer la Sagrada Familia. Cuando Gaudí empezó a construir este edificio, no tenía la menor idea de lo que iba a suceder. De hecho, él agarró un problema. El arquitecto que comenzó con esta obra duró pocos años porque empezó a hacer los cimientos de piedra y luego, como era muy caro, le pidieron que los cambiara. No quiso, por lo tanto lo despidieron. Y fue así que un amigo del obispo de la época le sugirió que contratara a su discípulo. Una porque era un muy buen diseñador y otro porque era joven, tenía solamente 31 años y eso era fundamental pensando que esta iglesia iba a llevar muchos años de construcción y se precisaba una persona joven que no se muriera en el camino. Fue así que a los 31 años comenzó esta obra Antonio Gaudí. En este mismo momento, podés agarrar tu teléfono, tablet o la computadora, entrar a nuestra página de YouTube, youtube.com barra Sebastián Beltrame y caminar conmigo como lo estás viendo en pantalla ahora. Solo que vas a poder girar la pantalla y mirar hacia donde quieras. Podés estar virtualmente adentro de la Sagrada Familia. Podés ver lo que la pantalla no te está mostrando, pausar y reproducirlo todas las veces que quieras. Y podés hacerlo mientras mirás el programa. Seguimos con Enfoco 360. Gaudí hacía tres años que se había recibido de arquitecto cuando recibió el encargo de esta impresionante obra. Solo que él decidió cambiarla. En principio querían hacer una iglesia bastante pequeña, pero su idea era bastante diferente. Resulta que dedicó toda su vida a este proyecto. Literalmente. Porque él empezó a los 31 y esta obra le llevó más de 40. Cuando estaba, pasados los 70 años, él seguía trabajando en esta construcción. Y no solo eso. Los últimos 15 años de su vida, los dedicó solamente a este edificio. A tal punto de que él mismo ponía dinero para la construcción cuando no le podían financiar parte de lo que quería hacer. Por eso decíamos que este edificio no representa solamente una de las obras arquitectónicas más impresionantes de todos los tiempos, sino que además representa por entero la vida de Gaudí. Y a medida que rodeamos esta construcción vamos descubriendo los diferentes estilos desde que la comenzó Gaudí, pasando por todas las épocas hasta hoy, en que hay grúas trabajando para construir 10 torres más. Actualmente hay 6. O sea que esta es una construcción que va a ser mucho más grande de lo que actualmente se ve. Y por eso también hay partes de la obra que están paradas. Por ejemplo, esto que vemos detrás es una construcción moderna. Y como vemos, hay columnas que están sin terminar con los hierros oxidados. Y eso es porque el proyecto plantea que se expanda para este lado. ¿Qué hay de este lado? Edificios. Edificios de viviendas, comercios, que tienen un valor muy importante. Por lo tanto, todos estos edificios van a tener que ser derrumbados, tirados abajo, para continuar con la otra fachada de la iglesia. Así que, mientras estos trámites continúan, que van a ser largos, la construcción de este lado queda parada. Igual eso no importa porque hay mucho todavía por terminar en esta iglesia. Y permanentemente, cuando se visita, se convive con la construcción actual. En las fotos de las postales, la iglesia parece limpia, sin torres, pero la realidad es que todo el tiempo, y de aquí a muchos años más, esta iglesia va a ser vista con las torres de construcción. Y la verdad, todavía no se sabe cuánto tiempo va a demorar en terminarse, a pesar de que ella hace varias décadas en que Audi la proyectó. Las técnicas constructivas variaron, y los cálculos de estabilidad que hacía Audi colgando cuerdas y poniéndole pesos, hoy se realizan con computadora. Pero, sin embargo, como en aquellas épocas, la construcción sigue demorada y no se sabe cuándo va a terminar. Cuando Audi empieza la construcción de la iglesia, este era un barrio muy pobre, entonces, él decide poner todo hacia afuera para que la gente, aunque no entrara en la iglesia, estuviera rezando. Y así es que pone frases dentro de la fachada, en las estructuras, pero de manera que la gente las pueda leer. Los santos también miran hacia afuera y todo lo que está hacia arriba, o sea, los colores que ornamentan las torres y la fachada, son de cristal de Murano. No son pintados porque, como estaban delantos, él preveía que nadie los iba a limpiar ni a mantener. Entonces, con una visión muy acertada, los puso de vidrio y de esta forma se mantienen tal cual como en la época original. Y ahora vamos a dar una vuelta pequeña por los alrededores para ver lo que era el barrio pobre, en la antigüedad, en la época de Gaudí. Lo que era el barrio pobre hoy se convirtió en una de las zonas más caras de la ciudad y, por supuesto, más visitadas. Cientos de miles de personas, millones de personas por año llegan hasta este lugar para ver la obra de Gaudí de todas partes del mundo y entonces uno se para simplemente en este parque que es hermoso, que tiene un lago, cascadas, y puede ver y escuchar diferentes idiomas y gente de todas las culturas que uno se pueda imaginar. Esto superó superó en mucho lo que quería Gaudí. Gaudí quería llegar con la iglesia, con la fe hacia todas las personas. Él pensó en las personas humildes del barrio, pero sin embargo hoy su obra está llegando a todas las culturas del mundo. Eso es algo de lo que Gaudí se hubiera sentido orgulloso si hubiera sobrevivido y no hubiera muerto en un simple accidente de tránsito atropellado por un tranvía en la década de 1920. Y parece mentira que lo único que pudo haber terminado Gaudí antes de morir fue el campanario de una de las torres. Sin embargo tuvo esa satisfacción porque la obra llevaba tanto tiempo que parecía que nunca se iba a terminar. Después de la muerte de Gaudí el escultor de esta fachada sigue trabajando. Resulta que este escultor que ya era mayor pero todavía tenía varios años de contrato iba muy rápido en la construcción. Entonces le preguntan ¿por qué se apura tanto si todavía le faltan muchos años de contrato? Y él contesta porque no quiero que me atropelle un tranvía como le pasó a Gaudí. De esta forma él siguió trabajando hasta que esta fachada estuvo terminada. Hoy todavía faltan muchas más. Se prevé que la iglesia tenga 18 torres pero como decíamos parte de la construcción tiene que estar sobre las viviendas existentes. Se prevé que esta iglesia se termine en el año 2026 pero todo hace suponer que va a durar varios años más. cuando nos acercamos a la fachada ya empezamos a sentir sensaciones. En este caso estamos frente a la fachada de la muerte y lo primero realmente lo primero aunque no sepamos de qué se trata lo primero que nos causa es sobrecogimiento es una sensación realmente oscura y eso fue lo que logró. Además él trabajaba con elementos reales todo lo que vemos estallado en piedra pero los rostros de cada uno de los personajes incluyendo las plantas e incluyendo los animales son reales. Por ejemplo vemos un burro ese burro cuentan que eran unos gitanos que iban pasando con un burro frente a la catedral Gaudí les compra el burro hace un molde y con ese molde después talla la cabeza. Se ve también un soldado representando la matanza de los primogénitos y ese soldado Gaudí lo representó con la cara de uno de los obreros ese obrero tenía seis dedos ¿por qué hizo esto Gaudí? porque dijo que una persona capaz de matar a un niño no era normal y como ese obrero tenía seis dedos consideraba que tampoco era normal y así sucesivamente vemos por ejemplo la representación de la naturaleza aquí vemos más de 30 especies de plantas lo que hace que muchos botánicos se acerquen a la fachada para reconocer justamente la diversidad representada por Gaudí esta fachada es impresionante pero más lo es el interior ¿qué tenemos para decir de esto? absolutamente nada las imágenes hablan por sí mismas observen lo que es la entrada de la luz nunca en ninguna catedral personalmente vi un trabajo de la luz que fuera similar a esto Gaudí trabajaba con colores primarios y el verde el amarillo el azul y el rojo se pueden ver en las diferentes entradas de luz de la fachada es realmente un espectáculo de colores que genera otra sensación totalmente distinta a la que teníamos en la fachada la fachada posterior es la de la muerte y el interior refleja vida todo absolutamente todo todo es una obra de arte dentro de esta iglesia y ahora vamos a detenernos un poco en el espacio las catedrales góticas tienen alrededor de 30 metros de altura en su nave central en su parte más alta tengamos en cuenta que en esas épocas no existía el hormigón armado no existía el hierro por lo tanto todo lo tenían que hacer con piedra soportando el peso de la estructura en la época de Gaudí también pasaba lo mismo entonces Gaudí empieza a diseñar este tipo de estructuras donde las columnas se van dividiendo cada vez en menor altura y se van ramificando haciéndose cada vez más finas para aguantar la estructura pero a la vez para ahorrar material esto también hacía que se pudiera elevar por lo tanto las naves laterales tienen 30 metros de altura como las iglesias góticas grandes la nave central tiene 45 metros de altura la mitad más pero en el medio se llega a 60 metros de altura o sea que es el doble de una iglesia gótica y como lo logra justamente haciendo estas ramificaciones de las columnas y vemos a medida que se elevan se van abriendo como manos y dedos y es justamente parte del pensamiento orgánico de Gaudí donde la naturaleza era su inspiración y la naturaleza fue la que lo llevó a generar estas estructuras a tal punto esta iglesia fue la vida de Gaudí que dejó en su testamento antes de morir porque él no sabía que estaba enfermo no sabía que se iba a morir murió en un accidente dejó en su testamento que cuando él muriera su casa fuera vendida y ese dinero se utilizara para seguir con la construcción de la iglesia era todo para él decíamos que los últimos 15 años de su vida se dedicó exclusivamente a esto y no tenía familia no tenía ni siquiera sobrinos no tenía mujer resulta que él tres veces estuvo enamorado y las tres veces no pudo conseguir al amor de su vida fue así que directamente al final se resignó e incluso una de sus frases más conocidas es que he dominado todos los aspectos de la vida menos mi mal genio él mismo sabía cómo era su carácter de hecho cuando fue a conquistar a la primera mujer que era una gran deportista resulta que se demoró tanto por pensarlo y por tener sus dudas que cuando lo fue a hacer ya se estaba casando con otro bueno todo ese carácter y toda esa energía que hubiera precisado para conquistar a la mujer la dedico a la construcción de este edificio así que cuando uno entra se imagina las horas y los días y los años y los meses que pasó Gaudí porque prácticamente vivía aquí adentro y si vemos la iglesia está absolutamente despojada de todo y ahora vamos a ver por qué Gaudí era un filósofo así vivió toda su vida prácticamente vivió y murió en la miseria dedicándose a esto su gran obra en el interior no vemos altares no vemos capillas no vemos santos todo eso él lo puso en el exterior para que la gente común los pobres de este barrio que circundaba en ese momento la construcción pudieran verlo desde afuera sin necesidad de tener que acceder a la iglesia de esta forma cuando entramos vemos un edificio absolutamente despejado y la misma estructura es la que forma el espacio interior esto fue apenas una pequeña muestra de los viajes grupales que hicimos con Carrasco Viajes en los últimos años en el 2017 tenemos varios destinos ya confirmados pero eso queda para el año que viene muchas gracias por acompañarnos y les deseamos muy felices fiestas y les deseamos Presentó Carrasco Viajes En abril salida confirmada a Sudáfrica